Parece que están echando tortillas, ¿sí o no? Fíjate, de este lado son más inteligentes, les voy a decir por qué. Levanta la mano, aplaude, la bajo y deja de aplaudir, sal. Otra vez, para que ven, yo no fue chiripa. Ya, se alocan. Nosotros vamos a aplaudir con volumen. Sí, con volumen, es fácil, empezamos despacito, va subiendo la mano y va subiendo el volumen del aplauso, ¿sale? Empezamos despacito, vean, para que vean cómo de este lado está la crema y nata de Santa Cruz. Y de este lado el queso y la grasa. Por favor, aplauso con volumen. Parece aguacero, tío, ¿no? No nos vamos a dejar, un aplauso nada más, ¿sale? Uno nada más, oye. Por favor, dos aplausos. Oye, pues estoy diciendo dos aplausos, da dos y medio, hace. Por favor, un aplauso parejito, ¿sale? Bien, ¿sale? Ya. Dos aplausos. A ver, ¿cómo se escucha? Dos aplausos, un aplauso, ¿sale? Dos aplausos. A ver, te espérate, te espérate, te espérate, te espérate, señor. Señor, ¿por qué está usted preocupado? Porque me está regando, gacho. Ahora ya se la está regando. Él está ahí en la puerta, no la está. Él es el que le riega, soy yo. No, lo que pasa es que, miren, no lo quería decir, pero el Señor le debe a la lecta. Por eso está todo preocupado. Por favor, díganos a las drogas, páguenlas contando. No, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí ayer. Víate, ayer yo debía a Coppel, por eso estaba yo así como usted ayer. De veras, así como está usted de preocupado, así estaba yo ayer. Y me dice un amigo, ¿qué te pasa, amigo? Le digo, lo que pasa es que le debo a Coppel. Dice, pues ve y paga, que hoy no. Pues buenas tardes, señorita, vengo a hacer el último pago de una cuna que sacaron mis papás. Y todavía me dice la cajera, ¿y cómo está el bebé? Le digo, pues soy yo. Todos, por favor, díganos a las drogas. Dijimos que el que no aplaudiera, el que no participara, beso en la vocación. Sí, todos, beso. Beso, 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 beso. ¿Cómo hasta me esperan en la entrada como diciendo bésame salvaje? Oigan, lo vamos a hacer más difícil. De este lado ya nos den un aplauso en torno a una melodía, terminando la melodía. Dan dos aplausos. ¡Pra, ra, 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 ra! ¡Hay nada, señales, por favor! ¡Pra, ra, 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 ra! ¡Otra vez, para que no fue chiripa! ¡Pra, ra, 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 ra! ¡Pra, ra, 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 ra! Era de este lado Están viendo y no ven Lo vamos a hacer más difícil de este lado Ya no den dos aplausos Terminando la melodía Hacen tipi Pero hagan con ganas Que llegue hasta acá No nos vamos a alejar Nosotros vamos a hacer papá